Soy Carmen Lugaldi Martínez y en nombre de la Fundación Santa Fecina Virgen de Lugán me complazco en saludar a los integrantes del programa Cada Mañana y a su director Freddy Vidalini y felicitarlos por sus 20 años de prestigiosa labor mediante el buen ejercicio de un periodismo de calidad basado en la ética. Hola mi nombre es Emiliano Bartolet y a todo el equipo de Cada Mañana quiero felicitarlos por sus 20 años de programas y gracias por toda la información que nos brindan y por habernos abierto las puertas en cada programa que hemos hecho con los chicos de Radio Habiendo Cuentos. Soy Daniel Río y el Presidente de la Comunidad de San Crónimo de Sauce. La verdad que quiero felicitarte por estos 20 años de trabajo, de compromiso que tenés ante tu comunidad en el programa radial emitido por FM Laguna. La verdad que 20 años no es mucho como dice la canción pero bueno siempre a la vanguardia, siempre con gran ejemplo, con muchas noticias, siempre es creíble, así que bueno eso es el fruto del trabajo que todos los días emitís hacia la comunidad, así que te mando un fuerte abrazo por muchos 20 años más y la verdad que me pone muy feliz que te vaya bien en este emprendimiento tan importante como la difusión que tenemos para toda la los San Carlina y la región. Un abrazo grande.